Voy a salir con todo y voy a ganar. Su destino era convertirse en una leyenda. ¡Su nombre, Blue Demon! ¿De verdad crees que estás listo para esto? Solamente un hombre con dignidad puede decidir su futuro. ¡Lo estoy decidiendo yo! Maratón Blue Demon, este sábado, una de la tarde, en el Fin de U.